Hola mi gente, ¿cómo estamos? Este es Germán en otro Just My Review Bueno, ¿se recuerdan que yo les había dicho que iba a hacer un upgrade en mi vieja computadora de juegos? Bueno, pues he decidido cambiar de opinión y les voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer ahora, ¿ok? Así que, pues, vámonos ahora mismo Ok mi gente, y aquí está, esta es mi vieja computadora, una CyberPowerPC Más o menos tiene 12 añitos, sí, 12 añitos tiene esta gaming computer Pero, pues, desafortunadamente, pues ya no, pues este, el Windows 11 no lo acepta Por la cuestión del CPU que está ya un poquito vivo Es un 1.7, pero es una numeración ya un poco antigua Entonces, pues, el mismo Windows me dice que tengo que cambiarlo, no puedo hacer ciertos updates Yo sé que muchos me van a decir que, pues, bueno, puedo cambiar el CPU y esa cuestión Pero, pues, ya la computadora está viejita, ya estamos hablando de 11, 12 años Y en cualquier momento, el momento que uno menos espere, pues, alguna cosa más le puede fallar Entonces, pues, pues, he decidido hacerle un tune-up a la computadora Mi hijo la quiere para jugar, pues, en el caso de él, pues, es para jugar solamente alguno que otro juego No juegos muy con gráficos y todo eso, pues, muy, 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 muy de los que hay ahora Pero, pues, sí va a poder jugar algunos juegos Entonces, pues, vamos a ver qué es lo que voy a hacer Déjenme enseñarles la primera parte de lo que voy a hacer Y esto es, pues, bueno, como ustedes pueden ver Los que ya saben de esto, saben que Pantec es una de las mejores marcas que hay para torres Esta caja, pues, les voy a enseñar aquí al lado Ustedes pueden más o menos ahí observarla Ahí es donde van los ventiladores Ahí es donde vienen los slots para poner, pues, los lectores de cartas, los DVD Y eso es lo que yo pienso hacer Este es el estilo que a mí me gusta Que tenga todo al alcance de mi mano En general, esta marca, Pantec, es muy, muy buena A nivel mundial, es una caja de muy buena calidad Los detalles son increíbles El cableado es profesional Es una caja sorprendente Ustedes la van a ver, se la voy a enseñar Aquí al lado izquierdo tiene un vidrio Lo que le llaman tempered glass Que es, pues, a prueba de golpes, claro Verdad, golpes, pues, no duros Pero sí resiste ciertos tipos de golpes Vamos a ver el resto Ok, aquí tenemos, pues, una de las partes fundamentales Que es el monitor Es un ASUS TUF Gaming Y, pues, ese es el modelo que está ahí Le pueden dar pausa para que lo puedan ver Este es un monitor curvo de 32 inches Y, pues, para eso voy a utilizar Está un poquito aquí desordenado Porque, pues, ustedes saben Estamos armando todo aquí A ustedes ven ese brazo que está ahí Lo acabo de armar Viene desarmado En, pues, en esta cajita que está aquí Yo voy a poner todo eso En los links abajo Para que ustedes, si quieren conseguir algo Si están en Estados Unidos O si están en algún país Donde ustedes pueden tener acceso a Amazon O a otros lugares Pues, en su país Tal vez puedan conseguirlo Algo similar O, pues, como les digo, en Amazon Ese es el brazo que va a sostener, pues, este monitor Suficiente fuerza para sostenerlo ¿Verdad? Luego, pues, tenemos lo que es aquí Le voy a enseñar los componentes Este es el CPU Este es un Intel i7-12700K Este, ¿Por qué escogí este? Bueno, el precio ahorita no está, pues Es muy caro Y, pues, tampoco está de Lo que se le llama Ya algo que es obsoleto Porque todavía se usa Tiene muy buena calidad Para videos Y, pues, para aquellos Que quisieran hacer este video Quisieran construir esta computadora Con este Intel No necesitan una tarjeta de video ¿Por qué? Perdón Porque ya este Prácticamente viene con gráficos Entonces pueden usarlo Claro, no va a ser Pues, lo último Para jugar juegos Y todo eso Pero pueden, pues Jugar decentemente Y hacer las cosas De primera necesidad Luego, pues, aquí Les voy a enseñar Tenemos esta cajita Que está aquí Que este es, pues El fan Que va encima Del CPU Y es este Este es la marca Que está aquí Noctua Es la marca Y, pues Este me gusta Porque Yo sé que algunos Van a decir Oh, pero no es un RG RGV ¿Verdad? No Este es Este son Lo que le llamamos PWM PWM Lo bueno de este Es que este ya viene Con la pasta termal Ahí Lo pueden ver ahí Hasta ahí Un poquitito Parece que les quedó Por dentro Este simplemente Se le remueve Ese plástico Que está ahí Y, pues Se aplica Encima Del CPU Y prácticamente Ya está listo Este es Por esa parte El Lo que le llamamos El fan Para El CPU Y este es Un upgrade Que Se le pone En la parte De atrás Donde no va El otro fan Tendría dos fans Como pueden ver Ahí en medio Está el radiador Y, pues Tendría dos Para hacerlo Más eficiente Y, aparte de eso Pues Cuatro Ventiladores más De 120 M.M. Estos que están aquí Pues este es Lo que vamos a utilizar Y, pues Para la configuración De lo que es Este, la instalación Del OS Del sistema operativo Voy a utilizar Esta de Samsung De 500 GB Es pequeño Por esa razón Porque Voy a utilizar Este solamente Para el sistema operativo Updates Y todo lo que tenga Que ver con eso Y después De que haga La instalación Del sistema operativo Pues voy a proceder A instalar Esta M.B.me Que esta es De Lo que le llamamos PCIe El PCIe Esta es De 3.0 Esta es De 4.0 Y esta otra De 4.0 De 2 TB Cada uno Entonces Para utilizarlo Con la tarjeta madre Que está aquí Es esta La Tomahawk La Z690 Tomahawk Esta es En la versión De DDA Perdón De DDR4 Hasta las 5 Pero pues Por recomendación De amistades Que pues Tienen más Experiencia que yo Por el sistema De la DDR4 Todavía Tiene sus cositas Y todo eso Esta ya está Más establecida Y esto va a durar Muchísimos años más Así que pues Por eso compré Esta Y pues Estos son Unos cables Que pues Vamos a utilizar En color rojo Ustedes ahí Los van a ver Y bueno De tarjeta madre Pues tengo esta Claro Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé No me tienen que decir mucho Me están diciendo Por qué Pues semejante tarjeta La caja muy bien Pero una GeForce 360 Ti Ay ¿Por qué esa? ¿Por qué una Una tarjeta de ese tipo? Bueno Como ustedes sabrán Muchachos Pues El problema Ahora con los chips Y el COVID Y todo eso Estas tarjetas Están carísimas Carísimas Y pues esta es Una tarjeta Que tiene un rendimiento Muy 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 bueno Y pues La conseguí A un precio accesible Bueno Digamos accesible Como ustedes saben Esta tarjeta Ya tiene unos cuantos años Y pues el precio original Que salió aquí En Estados Unidos Fue 399 dólares Bueno ¿Qué pasó? En cuanto la conseguí Les voy a contar Hasta 3 Y adivinen En cuanto la conseguí 1 2 3 Si pensaste 399 dólares Pues Estás correcto Si no Te equivocaste Tal vez pensaste Que era menos Que es lo que Supuestamente Debiera de costar Porque ya es una tarjeta Que tiene unos cuantos añitos ¿Verdad? No muchos Pero son Sus Par de años ¿Verdad? Y pues Este Pues La tarjeta Pues Ya está un poquito Que pues Ya es hora De algo nuevo ¿No? Y pues Hay tarjetas Muy 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 avanzadas El problema es Que todo este sistema Que yo les estoy enseñando Aquí Prácticamente Si quiero comprar Una tarjeta De última generación Me costaría prácticamente Casi todo lo que tengo aquí Porque pues Esta tarjeta La conseguí En 399 dólares Pero Ya ahora No la van a encontrar En ese precio Si ustedes van y la chequean Ahorita Andan entre los 400 350 Ya no está 400 450 Claro En este momento Estamos hablando De diciembre 22 Prácticamente Del 2022 Y prácticamente No se consiguen Están carísimas Como les digo 1700 1800 1900 Casi 2000 dólares Está costando Una tarjeta De video Que la cual Pues yo sé que Si esperamos un tiempo más Pues con esta tarjeta Madre Tengo la habilidad De cambiarla Para otra En el futuro Hacerle un upgrade Si quiero Y pues eso es lo que voy a hacer La tarjeta de esta Funciona muy bien Todavía se puede Para editar videos 4K Hasta 8K Se puede hacer ciertas cuestiones Este Por las fotografías Para juegos Para en general El uso Esta tarjeta Funciona perfectamente Ahora Yo sé que lo que viene ahora Pues muchos de ustedes Van a decir No, no, no Está sobrematando La computadora ¿Por qué tanto? Bueno Yo siempre Siempre que he tenido Mis computadoras Siempre yo le pongo El máximo de memoria Esta tarjeta Tiene Pues un máximo De 128 Gigabytes Que es una exageración ¿Verdad? Y pues el exagerado Pues también le puso 128 Gigabytes De memoria Y tenemos Pues prácticamente Esta del Fury Beast ¿Verdad? Estas son de 32 Gigabytes Cada uno De 3200 Gigabytes Entonces pues Imagínense Son 128 Aquí Y pues esta Es pues prácticamente La computadora Que voy a construir Ahora Yo voy a poner Un video Este si Está en inglés Tal vez pues Ustedes pueden ver Muchos en español Pero Yo voy a poner Todo Todas Las partes Que puse Aquí Que les estoy enseñando Por si ustedes Quieren construir La misma Pues lo pueden hacer Y si en algo Les sirve el video Pues ustedes Van a ver Como va a quedar Al final Se la voy a enseñar Ya funcionando Y todo eso Y pues este Lo pueden construir No voy a ir Paso a paso Porque hay Muchísimos Muchísimos videos Y pues este Le voy a poner Uno que está en inglés Si alguien sabe De alguno en español Me lo puede mandar Ahí en En uno de los comentarios Y pues yo lo voy a chequear Y pues este Si va de acuerdo Más o menos Al video Por ejemplo El que les voy a poner ahí Les explica Más o menos Una construcción Semejante A la que estoy haciendo Tiene varias cosas Semejantes La tarjeta El CPU Que es pues Digámoslo más Así Verdad Y pues este Les enseña Este Como hacerla Paso a paso Le enseña Por ejemplo La tarjeta madre Todos los puntos Y todo eso Y como construir La computadora Entonces pues En ese caso Yo no le voy a hacer Así de esa manera La voy a armar Totalmente Porque estoy Un poquito corto De tiempo La vamos a armar Totalmente La voy a poner A correr Y pues si La computadora Pues todo funciona Bien Que estoy seguro Que si Porque todo es Compatible A menos De que nos salga Algo defectuoso Que espero en dios Que no Pero de ser así Pues les voy a enseñar La computadora Funcionando Todo instalado Como se ve Pues este desk Este escritorio Que está aquí Pues eso es también Parte de lo que Cambia ahora Porque pues Necesitaba yo un escritorio El mío estaba ya Un poco viejo Y pues este En esta parte de aquí También me faltó Aquí Sansón Perdóname Te voy a mover un poquito Ya no te nojes conmigo Aquí atrás Pues Esta parte que ustedes Ven de metal Esta es una parte Que es como esta Que está aquí Ustedes ven La luz esta Que tengo aquí Esta luz Verdad Pues que Se puede mover Para diferentes Lugares Pues es una lucecita Que yo tengo ahí Y pues aquí Para no dañar Usualmente Pues cuando ponemos Estas cuestiones aquí Se daña Pues el escritorio Se daña La parte de abajo Y le queda la marca La marquita esa La marca De este cosito Que está aquí Le queda la marca Pero con esto Pues esto ya viene Con un pad Allá abajo Se viene con un pad Y lo mismo Este por detrás Lo pueden ver Que es una platina De metal Bien 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 Grande Y se prensa Se hace como un sándwich Y ponemos esto encima Le damos presión No solamente Lo vuelve más fuerte Y rígido Este Lo vuelve más Más fuerte Sino que Protege el desk De pues Aruñazos Y toda esa cuestión Lo mismo El que tenemos ahí Detrás de Sansón ¿Verdad? Hey Sansón ¿Cómo estás? Dios te bendiga Brother ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien bien Ok Bueno No te lo haces conmigo ¿Verdad? Estoy haciendo un videito aquí Y pues Esta es la parte de arriba Que en ese caso La puse abajo Pero pues también Por si a ustedes les interesa Tiene que haber algo En su país O pues si está Aquí en Estados Unidos Lo puede conseguir en Amazon Y pues vamos a hacer Este De esa manera La construcción De pues De la computadora Usando Este es el brazo Que les había enseñado Lo vamos a usar ahí Donde está la prensa Que está allá abajo La pueden ver La prensita Que está allá detrás Va a prensar eso Como de la misma manera Que lo está haciendo ahí Y de esa manera Pues vamos a Reinforzar Pues para sostener El monitor Que es pues Un poquitín grande ¿Verdad? Espero que sea la caja Lo que es grande Y por dentro Pues que no sea Tan, tan, tan Porque estoy viendo Un poquito de problemas Si ustedes lo miran ahí ¿Verdad? Es un poquitín grande ¿Verdad? Pero bueno Vamos a ver qué pasa Todo va a salir Espero que me quepa En ese huequito Que está ahí En esta circunferencia Que está ahí Y bueno Y bueno guys Eso es lo que les quería enseñar Y pues vamos a hacer Esta construcción Y veamos a ver Cómo quedó Ok Y no podía faltar Por supuesto Pues la unidad de poder Es de 850 watts Como pueden ver Y pues esta unidad Es de 80 plus platinum Platino ¿Verdad? Y pues ahí Como la pueden ver Pues esta es ya La última parte Que vamos a instalar aquí Y bueno Vamos a ver Cómo nos queda Ahora sí Esta unidad Vamos a ver Ok mi gente Y para terminar Ahora sí Voy a instalar Estos cuatro marcos Para los ventiladores Estas son las luces Que van a dar El efecto final A nuestra computadora Así que hagamos esto Ahora mismo ¡Suscríbete! 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 Una pausa aquí Pues para hablarles De esta caja Un poquito Como ustedes pueden ver Esta parte Aquí esta malla Que tiene aquí Este es el filtro Que yo les hablaba Ahora aquí se lo acabo de quitar para que vean cómo es una computadora regular cuando usted compra una computadora, bueno una caja perdón sin este tipo de filtro, una caja que le cuesta barata, tal vez más cómoda pero viene sin este sistema que pues como ustedes pueden ver aquí es como una especie de filtro el cual le evita que su computadora se ensucie y pues no se puede evitar al 100% pero un 90% le puede proteger la computadora además observen la calidad del cable que pues yo les estaba hablando aquí adentro viene llena de pues todo el cableado que se necesita viene con todos los accesorios para montar cualquier tipo de motherboard cualquier tipo de tarjeta madre, todos los tornillos, miren esta exageración de tornillos todo viene para la caja y pues viene con su plato, con todas las herramientas que se necesite este es el filtro que removí y bueno pues continuemos con el CERAP destacado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!